ok amigos aquí con otro nuevo vídeo amigos se está llegando la rifa ok aquellos amigos que estén suscritos al canal y que no hayan activado la cámara la campanita de notificaciones recordando que se va a hacer en vivo hay muchas posibilidades de que no les llegue el mensaje que ya estamos en vivo recordando que por el clima aparte uno puede adelantarse una hora puede atrasarse una hora de acuerdo al clima como esté así que si no activa la campanita de notificaciones amigo y de acuerdo al país donde estés tienes que buscar el horario de carolina del norte el horario de carolina del norte en eeuu porque ese va a ser la hora exacta d hacer la rifa hora de carolina al norte amigos no se les vaya a pasar que ahora si no estamos en en perú o en méxico o en este en salvador o cualquier otro país que sea cambio de horario entonces mucho cuidado con eso porque muchas veces los vamos a llegar a confundir y por eso estoy haciendo este vídeo si ganaste la rifa y no estuviste en vivo no te pusiste en contacto por la página de facebook la homepage de la joyería hay muchas posibilidades de que ese mismo ratito se vuelva a rifar o de acuerdo a los suscriptores lo que me están comentando por ahí así que mucho cuidado con eso amigos es la noticia la noticia que le vamos a que les quería informar eso términos y condiciones tienes que estar suscrito al canal pedir la rifa y este porque estás suscrito al canal y no activa la campanita de notificaciones va a estar en vivo y no te vas a dar en cuenta la persona que está suscrita al canal porque se le pasó así que activa la campanita de notificaciones estar suscrito al canal y pedir la rifa ok amigo pedir la rifa para que nosotros les hagamos el ticket así como en estos ok y esos amigos que me están hablando por teléfono sobre las monedas sobre las monedas de oro amigos o las esclavas muchas gracias por tomar su tiempo y preguntar conmigo no sé demasiado así pero lo poco que sea amigos los voy a compartir mi poca experiencia la voy compartiendo con ustedes porque así unos los ayudamos con otros en diferentes trabajos yo sé es un poco de esto entonces yo comparto mi experiencia es un placer para mí recibir una llamada de un suscriptor que me dijo en el youtube y que quiero saber de esto así así que el número de teléfono amigos 336-840-069 hora de carolina al norte ok amigos mucho cuidado con eso porque se va a poner bueno el asunto ya estoy recibiendo varios comentarios por ahí y si de nuevo y estás todavía en dudas de que no te quieres suscribir al canal amigo es cierto estoy rifando estoy rifando la la cadena estoy rifando 100 dólares y 50 dólares así que muchas ganas amigos muchas ganas que se va a poner bueno el asunto en ese día aquí de partes compa víctor en joyería 6 llamantes ok amigo y le quería dar las gracias no a ustedes a todos los que miran a todos los que miran sea por facebook o por youtube muchas gracias de corazón de partes compa víctor y espero leer sus comentarios a ver que me dicen por ahí que les parece y les dije que también este que les gustaría que su compa víctor le rifara el 14 de febrero amigos el día del amor y la amistad no sé ahí quiero saber qué es que es lo que dicen ustedes y acá y todo eso entonces yo espero que ustedes este me ayuden en eso a ver si quieren este que su compa víctor quiero más que nada quiero saber su opinión de ustedes a ver qué me dicen que si está mal o cómo estaba por ahí pero término de conocer amigos de la rifa suscríbase al canal piden el ticket y también les quería hacer una cordial invitación suscríbase al canal de su compa víctor pelagio si necesitas ahí subo vídeos así otras cosas por ahí como cuando voy a comer por ahí así nada haciendo tacos y cosas de eso ya es fuera ya de voto otra cosa así que aquellos amigos de rally de charlo que también que me están hablando y de aquí más que nada alrededor de aquí de este de este es vio de álboró metanme si otras llamadas también por ahí por teléfono que me están preguntando sobre las monedas ok amigos sobre las monedas los centenarios las monedas de peso mexicano ok orgullosamente mexicano saludos a todos sin distinción de nadie a todos los que me pasen por aquí en el canal de su compa víctor reciban un cordial saludo y si no hay mucha molestia comenten ahí comenten ahí que les pareció el vídeo como que está pasando porque es tener una nueva cámara y estoy muy feliz muy pronto les voy a subir el vídeo quien me regaló la cámara les voy a subir el vídeo ese que estoy muy orgulloso también así que saluditos y cuídense activen la campanita notificaciones noticia de última hora términos y condiciones de la rifa ok saluditos y cuídense bien de parte su compa víctor espero sus comentarios